Colágeno, 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 colágeno. Colágeno, 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 colágen escuchándonos a través de una cámara, como ventana abierta, al amor a la fe de la felicidad. Y nunca nos conocimos, ni un beso, ni un abrazo, ni una caricia, ni un sexo, hice muchas miradas, sonrisas, con este amor atemporal que lo abarca todo. Y te compuse todas mis canciones, tratando de olvidarte, y las notas duelen a ti. No me olvides, no me olvides, huelen a no me olvides, tu nombre es colágeno, conocerte con Dios, mi vida. Tu tristeza, mi alegría, llena de mujeres fáciles, te quedaste con una bella, la más gigante, la más patona, yo tan chiquitita, como la canción de Abba, y perfume francés. Je t'aime, je t'aime, te amo en todos los idiomas, I love you, I love you. Yo sola, con amores imposibles, galería de amores falsos, juguetes sin precio, nunca fueron míos, yo no los quise, yo esperaba un gran amor, 24 por 7, todo el tiempo, dormir, despertar juntos, tú tocar guitarra, yo cantar y bailar, la danza de los siete velos, apretado bailar, en un metro cuadrado, de parte, la, 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 la. Afuera, la ciudad duerme, tú y yo ha confiado, en abrazos, besos, felicias, aportiene tu nombre, volágeno, volágeno, dime tu nombre, a no lejos cantas, hey, inglesias, yo la invitaré, tu nombre ganas. Yo abrigo a mí, te salido más de cuatro, fuiste el día en verano, y te digo, fue otoño, y no sufrirás, y me dije, y nuestra canción, no te apartes de mil, oh, oh, te puedo rechocarlos, y te digo miles de canciones, que nos unen con el hilo rojo mágico del amor, años, mal lugar a duerme, como otra mujer, la que te dio lo que no te di, beso, después de los años que me daré, y tú eres así de mí, y recuerdas nuestro encuentro virtual, hey, y te compuse y tardé esta misma noche, y otras noches más, me enamoré, el chico del perro que quería, y tú son, son bastantes sabios, mi amor, y, y de una noche contigo, y me llena hoy, mi amor de rutina, y te salga mal, y va a violeo, y copias de amor, y copias de cineas, y voy a cantar, mi canción de amor, y contigo estoy, y el chico del carácter, y la señora, y escuchando desde el radio, hago mi nueva canción, tu nombre es Colágeno, 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 tu nombre es Colágeno, 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 tu nombre es 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 Colágeno, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!